¿Qué es la formación teórico-práctica? Después de un año de formación teórico-práctica han obtenido un certificado de profesionalidad impartido por la docente de la especialidad de jardinería y han recibido ciertos complementos de formación que son obligatorios en los talleres de empleo como prevención de riesgos laborales, competencia digital, igualdad de género, sensibilización medioambiental, también orientación laboral y emprendimiento. Y se ha creado una pequeña página web que está ligada a la propia de la entidad Atadi. Y bueno, luego ya hemos realizado diferentes prácticas, sobre todo en el vivero propio que tiene Atadi aquí en Alcañiz. Inicialmente 10 alumnos, 8 de ellos residentes aquí en Alcañiz. Hay uno de ellos que viene desde Calanda y otro desde Andorra. Eso es, es darle un impulso porque había ciertas zonas que estaban en desuso por el paso del tiempo y que no había tanta actividad y al final algo que no se mantiene se va un poco perdiendo y gracias al taller de empleos lo hemos querido no solo recuperar, sino darle ese toque de innovación y de algo que creo que va a llamar mucho la atención y que va a ayudar a que se prospere. Han sido, sobre todo, como muy voluntariosos, con muchas ganas de trabajar, de realizar todo lo que es la obra y además cuando son obras que tampoco ellos las habían hecho antes ni nada, muchos de ellos tampoco tenían mucha idea de jardinería y esto, la verdad es que le han puesto mucha ilusión. Los proyectos de talleres de empleo, aparte de la formación en general que se puede dar, todos incluyen certificados de profesionalidad que ahora en el ámbito laboral son tan importantes. Los cualifican para un puesto de trabajo, además conllevan lo que es la parte teórica y la parte práctica. En un taller de empleo donde implican muchísimas más horas que un curso de certificado de profesionalidad tal cual, les permite, sobre todo, la práctica, trabajarla muy bien, con mucho tiempo de experiencia y además con una formación complementaria, aparte de los módulos transversales que siempre incluyen de competencia digital, sensibilización medioambiental, igualdad de género, todos los talleres los complementan con formación propia de los talleres que están trabajando, pues si es de jardinería, productos fitosanitarios, prevención de riesgos laborales, es una formación al final muy completa para el alumno. Bueno, pues hemos estado con la práctica, después la teórica, esto, luego aquí pues las espalderas estas, arreglándolas, hemos hecho cosas de vivero, esquejes, semillas, nos llevamos muy bien y ha sido muy, muy divertido. Ha pasado el tiempo volando, que ojalá hubiera otro curso como este. Ha sido un éxito absoluto, la clave yo creo que ha estado pues en el equipo docente, que han sido los que, bueno, ya estaban acostumbrados a llevar otro tipo de talleres de empleo y bueno, pues hemos tenido también bastante éxito con los alumnos, con los alumnos trabajadores y la verdad que han dejado, pues eso, el listón muy alto. Desearle a los alumnos muchísima suerte en cuanto a esa inserción laboral, que tengan empleo lo más rápido posible y bueno, pues animar a la institución, al gobierno de Aragón, a Linaena, que siga con estos planes de financiación para poder llevar adelante este tipo de proyectos. ¡Gracias!